Buen día, estamos con Sebastián Arenas Sebastián Bastón César de Quindío Arturero en Buenavista Quindío Estás en chiquito, seguridad en cámara, Sebastián Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce Muy bien Sebastián, nos fuimos Cuando te diga un dos, tres, arrancamos No importa, que tengas los pies en el aire, hay que correr, ¿sí viste? Nos fuimos Sebastián, vamos a caminar con fuerza, un, dos, tres, camina fuerte Vamos a correr Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr Aquí con esto que estamos girando, estamos dilatando un poquito el vuelo, ¿sabes? Normalmente el vuelo todos los días Pero si a esta una ponderada, la aviación al tengo dos ¡Suscríbete! 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 ¡Apúntese nada eso! Muchos saludos En dos años de que aprendí a hablar Nos han aprendido a hablar Hace 15 años aprendí Bien, aquí está piloteando Sebastián Bien, aquí está piloteando Sebastián ¡Nos se va a dar un penal y se va a poner la obra! El día es el puto ¡Uhhh! ¿Están adotando? Sí ¿Entienden los brazos si sueltan? ¿Entienden a tranquilo? ¡Gracias! Los barros de parapetrales